¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque vamos a ver doble sentido Nuevo vídeo, vamos a ver qué tal, ya sabéis esta serie, doble sentido, animaciones con doble sentido Con chistes, con cositas, con referencias que no las pillábamos hasta hoy, que somos mayores Y tenemos, pues por lo menos, decir, oye, que a lo mejor esto significa otra cosa Mucha gente me ha dicho, Anilo, ¿pero por qué se hace esto? Y yo lo explico Muchas veces los dibujo animados para que el público sea un poco más amplio Se ponen mensajes o chistes un poco más subliminales, un poco más para adultos Para que cuando los adultos vean la serie, pues se rían y le guste un poco, ¿no? Entonces, pues, se pone este tipo de chistes con doble sentido para que los niños no lo pillen Pero para que un adulto sí lo pille y diga, anda, ¿sabes? Imagínate que vas a ver una película con tu hijo de 6 años al cine Pues claro, te va a gustar a ti más si tiene cositas que a ti te hagan gracia No solo a tu hijo de 6 años, pues esto es así Vamos a ver los chistes y dobles sentidos que había en caricaturas, animaciones de nuestra infancia Vale, esto es cuando se metió... Este capítulo lo vi yo, ¿no? Cuando se metió la flecha de Cupido ahí, pimba ¿Y esto ya? Eso no es tan lindo Y eso es realmente horrible A ver Agarra los huevos Bueno, pues Ey, ey, ¿qué estás haciendo? Pues no me dijiste Cuachi, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación? Que agarre los huevos que están en el nido Ey, pero primero suéltame Bueno Superman y Wonder Woman Oh Vaya Cobra O sea, no lo he pillado En plan, pillo lo que es la tal Pero ¿por qué? O sea, tú te apartas de dar un beso y decir Es que vengo de una isla de mujeres Adivina qué es lo que pasa ahí ¿Qué tiene que haber? ¿La cobra que me has hecho? Fue fabuloso, Chloe Esto es lo de las sombras Esto, tío Esto Esto Tío, esto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Hostia, esto Era de Puca, ¿no? ¿O qué dibujos eran estos? Como se está haciendo tarde Deberíamos descansar un poco Bueno En tu casa o en la mía ¡No! Estoy ocupado ¿Qué? ¡No! Oh, vamos amorcito Ya no quieres pasear en tu jardín He visto esta escena ya 80 veces Ahora le pego una patada Ah, bueno ¿Eh? ¿El club de las dos bolas? ¿Cómo que es que lo de las dos bolas? Batman, mira el tamaño de esas bolas Oh, cielos ¿Qué? Odi Métemelo ¿Qué? ¿Qué? Esto nunca pasó ¿Qué? Pero, ¿por qué se juntan Ventem y...? Esto tiene que ser mentira ¿Por qué se juntan Ventem? ¿O les cubieras? Después de engañar al tonto de allá afuera Los calentaré y todo listo No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos ¡¿Qué? ¡Sí! Hay flash Hay flash Hay flash Tengo una pista nueva Sigue tú No muy escalofriante Es un buen montaje de un hospital Sí Allí viene Oye ¿Es tu mamá? Aquí viene Era el nacimiento Era el parto De cebolla Que está al lado Solo que lo corta El castillo de Lord Farquaad Es un gran complejo ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Dinero fácil Capitanazo les va a enseñar lo que es ser un macho En toda la extensión de la palabra Es que lo de Johnny Bravo, tío ¿Por qué no nos dirigimos tú y yo a la bodega A hacer algo más interesante, nena? Es que ¿Qué te parece si ambos hacemos la unión perfecta? Es que esto no son chistes con doble sentido No, no Es que esto era directo Es que yo me acuerdo cuando lo veía de niño Menos más que el humor Ha ido cambiando Pero es que esto era en plan ¿Un tío era un acosador? Esos dibujos ya no se pueden hacer En 2021 estos dibujos no se pueden hacer ya No me diga que ahora le andas siendo a lechero Bueno, pues sí le digo Claro que nada más es temporalmente, ¿no? Mientras regrese el otro repartidor Aquí me tiene Ah Entonces el repartidor que me traía la leche Ya no está en el establo No, no lo he pillado Te aseguro que me encantaría Eso si a Arnold no le molesta que vayamos en trío No, está bien Y este Y este Lo rura Yo cuando me enteré de esto Me quedé sin infancia, tío Mira ¿Cómo que extraterrestres solitarias? ¿Qué dices? Señor y señora Díaz ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Ay, Star! Estábamos mirando un viejo libro de ilustraciones médicas Me vendría bien una ducha Pienso mejor cuando huelo bien Aún tengo que pensar qué voy a hacer con cresta nocturna Espera ¿Qué? ¿Conoces ese libro? El de los faros donde arrancan ojos Tuve que hacer un trabajo sobre él en la universidad Saqué un notable bajo Oye, Harley Yo Me he sentido muy sola estos meses Ya sé ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Asúmelo Cielo Tengo algo que tú quieres Y tú sin duda tienes algo que yo quiero Así que Sea un buen chico Y tal vez Tal vez mamá te dé una galletita What the fuck Las cosas que hago por Gotham Me lo voy a tomar como un sí A ver Cómo yo explico esto ¿Qué tiene eso de chisi o de doble sentido? No hay un doble sentido A ver, también es que estos dibujos Los de la Liga de la Justicia No eran para niños Aunque hay que diferenciar una cosa No todas las animaciones son para niños Ricky y Morty no son para niños Los Simpsons No son para niños Y muchas más Lo siento Solo estaba Veinte minutos de diversión y travesura Si se creen que eres suya No estaba Solo pretendía Oye Puede que te llame algún día, ¿vale? Cuando me quedes sin batería Por ejemplo No sé qué comentar No sé qué he visto No lo sé, no lo sé Así que mejor me callo Y me despido Oye, olé Tata Peripiri Bueno, ya te voy a parar ya Espero que os haya gustado este vídeo Suscríbete si no estás suscrito Un beso, un abrazo Un tequilo, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Si te ha reído Si te ha reído Si te ha reído